Hola, bienvenidos. Nueva edición de Noticias Unlu. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en la televisión digital abierta en el canal 30 de Pares TV en alta definición. Vamos a compartir, como hacemos todas las semanas, las novedades de la Universidad Nacional de Luján. ¿Cómo va, Adrián? Hola, Alu. Hola a todos. Esta es la edición número 30 de 2015, que es la tercera temporada de Noticias Unlu. Y la próxima semana estaremos celebrando la edición número 100 del total de las temporadas de Noticias Unlu. Bueno, acercándonos, ¿no? Al cierre del trabajo de este año. Cuando uno llega a esos números redondos que son para festejar, haber llegado a los 100 programas o estar ahí a pasitos, a una semana de hacerlo, piensa en todo lo que costó llegar hasta acá y piensa como si fuera ayer cuando arrancaba este proyecto que a lo mejor uno no imaginaba este presente que creemos que hemos logrado cosas muy, muy importantes. Y bueno, lo celebraremos, lo festejaremos con todo el resto del equipo, con toda la gente de la Universidad que ha apoyado este proyecto y, por supuesto, con todos ustedes del otro lado. Iniciamos esta edición de Noticias Unlu con un resumen de los principales contenidos que vamos a compartir en la próxima media hora. Bueno, fueron las elecciones generales de medio término en la Universidad de Luján, nuevos consejeros superiores electos. Estaremos con Juan Ramos, representante electo por el claustro no docente. También la palabra de Marcos Reches, consejero de los docentes auxiliares. Tendrá un periodo de consejero superior representando a los docentes de la UNLU, Alejandro Roberti. También el testimonio del consejero estudiantil electo, Sebastián Bertoglio. Y entre las novedades de esta semana, una jornada de nutrición y tecnología en alimentos. Hablamos con el docente Mariano Marchini. Formas de organización popular en 2001. La palabra del docente Diego Rolls. Nuevo taller de voluntariado universitario. Hablamos con Juan Cuevas. Se inauguró una muestra plástica en el hall del Departamento de Ciencias Sociales. La palabra de Jimena Cárdenas. Y esta trigésima edición de la temporada 2015 cerrará con buena música. Estará Pacacuna. Empezamos entonces esta edición de Noticias UNLU con un tema central para la universidad, para la vida democrática de nuestra universidad. El miércoles 11 de noviembre hubo elecciones en la universidad. Los representantes de los diferentes claustros votamos, votamos los no docentes, los docentes auxiliares, los profesores, los estudiantes, los graduados. Y elegimos representantes a la asamblea universitaria, al consejo superior y también en cada departamento a los consejos departamentales. Claro que son los órganos de gobierno de la universidad. La asamblea universitaria es el máximo órgano de gobierno y el único cuerpo colegiado que puede reformar el estatuto, por ejemplo, de la universidad. Y el consejo superior es el que lleva adelante el gobierno de la universidad en sus distintas sesiones ordinarias y extraordinarias. Es precisamente una eventual reforma del estatuto de la universidad, uno de los temas centrales en la vida política de la universidad. En primer término dialogamos con Juan Ramos, consejero no docente, y con Marcos Reche, consejero por los docentes auxiliares. Los no docentes a través de la lista 430 renovamos, renovamos consejo superior y asamblea. Realmente hubo una participación alta, como siempre, de los compañeros con el compromiso de venir y votar. Pareciera que los cuerpos colegiados quedan de una manera que las diferentes listas que apoyan a este rectorado tienen los dos tercios del consejo superior, que están muy cerca de los dos tercios de la asamblea, lo cual hace que tengamos un compromiso grande para el tema crucial que hace tiempo estamos diciendo todos, de un lado y del otro, el mismo discurso con el tema del estatuto, de la reforma del estatuto. Yo creo que debemos reformar el estatuto, tenemos un estatuto que sirvió para una época, pero hoy la dinámica de las universidades ya es otra. Hoy el consejo superior, el cual yo integro, puede caer cualquier cosa y puede salir cualquier cosa, sin políticas definidas desde los diferentes claustros. Es como la paritaria, como hacemos nosotros la paritaria, debería ser la parte académica, a donde los académicos, pero por elección y por currículum, se sienten y definan qué clase de universidad queremos, que le dé un perfil a esta universidad. La elección esta es el resultado de un trabajo conjunto con el espacio auxiliar es de mucho tiempo, venimos trabajando para la elección pasada y para esta en forma articulada con los cuatro departamentos, somos la única lista que ha logrado armonizar en conjunto con los otros tres departamentos. Yo pertenezco a tecnología, pero la lista está integrada por compañeros de básicas, de educación y de sociales. Entonces hemos tenido muchos logros en estos dos años previos a esta elección, con los consejeros que hemos tenido en el superior, en los distintos departamentos y en la asamblea. Y vamos por eso, vamos para continuar el trabajo, para reivindicar muchas cosas que tienen que ver con auxiliares y entendemos que tenemos un compromiso muy fuerte con la mejora de la institución en términos de crecimiento, en términos de crecimiento de la oferta académica y de compromiso de trabajo de la institución con la comunidad. Hemos venido trabajando estos últimos dos años, yo era asambleísta y vinimos trabajando en la comisión de reforma de estatuto, tratando, haciendo el esfuerzo muy profundo de lograr que se modifique. Hay mucha resistencia, entendemos que es parte de la discusión que hay que dar, la institución y el conjunto de los integrantes de la institución tienen que, tenemos, me atrevo a decir que tenemos, tenemos que tener la grandeza de estar dispuestos a discutir profundamente el estatuto y ayornarlo y ponerlo, hacerlo más ágil. Tenemos un estatuto que a nuestro entender tiene muchas falencias, sobre todo porque tiene muchas rigideces en un montón de cosas. La comunidad universitaria tiene que estar a la altura de las circunstancias y no tenemos que tener miedo de discutir el estatuto y modificarlo para que sea más ágil, más adecuado y que dé respuesta a la realidad en la que estamos insertos. También en esta elección del pasado 11 de noviembre se eligieron representantes de los diferentes claustros a los consejos directivos departamentales de los cuatro departamentos académicos de nuestra universidad y bueno, también como decíamos, representantes a la asamblea y al consejo superior. Hablamos también con consejeros superiores electos por los docentes y por los estudiantes. Se trata en este caso de un consejero experimentado, como es el caso de Alejandro Roberti, que lleva ya varios años siendo reelecto en el consejo superior. Y el caso de un consejero estudiantil que hará sus primeras armas en este cuerpo deliberativo, que es Sebastián Bertoglio. Escuchamos sus palabras. Nosotros estamos en el consejo superior ya desde hace varios años y siempre hemos tenido la misma meta, que es lograr que la universidad vuelque todo su esfuerzo en sus objetivos primitivos, de integrarse con la comunidad y sobre todo tener un desarrollo académico acorde con los tiempos que estamos viviendo. Esto no es fácil porque el entorno hace que haya, digamos, las circunstancias, que haya que estar discutiendo cosas como el trámite diario, los concursos y ese tipo de presupuestos y ese tipo de cosas y quedan siempre postergadas las cuestiones académicas para otro momento. La idea siempre es trabajar en ese sentido, en el ámbito académico lo más que se pueda, que es la función sustantiva de la universidad, tratar de tener una oferta de carreras acorde a lo que la comunidad necesita, al servicio de la región, de la región donde estamos implantados es grande y buscar la forma de financiar esos servicios que siempre son caros y difíciles de llevar adelante. Tenemos un estatuto que tiene sus años, que se hizo con herencias y modificaciones, después finalmente se hizo una versión en el año 2000 y desde entonces no ha sido revisada. Ahora la estamos revisando, yo participo en eso y hay una serie de inconvenientes en el estatuto, de contradicciones y de cosas que se deberían mejorar. Por ejemplo, el rol de los llamados centros regionales que deberían ser sedes de la universidad con todo lo que ello implica, los claustros que hay que definir los mejores, en fin, hay una serie de cosas en las cuales estamos trabajando y que creo que podemos llevar adelante con mucha felicidad. Vamos a ver si ahora logramos, por lo menos, empezar con la idea esa. Las propuestas en sí son mejorar la banda horaria de las materias en la universidad, aplicar nuevas materias a algunos planes de estudio, por ejemplo, las carreras de administración y contador público, que no tienen idioma, así que vamos a ver si podemos meter algo de idioma ahí. Hay un proyecto que es sobre el comedor, el comedor estudiantil, y nosotros en estos dos años que venimos trabajando con la lista 111, se armó un grupo muy lindo y venimos organizando muchas charlas y capacitaciones y, bueno, también es seguir apoyándonos en eso para seguir capacitando a los graduados y a los estudiantes que estamos cursando. Escogimos como criterio de producción de estas notas reportear a aquellos candidatos a consejeros superiores que resultaron más votados en sus respectivos claustros. Nos falta un consejero superior electo por los graduados, es el caso de Marcelo Moyental, a quien entrevistaremos para la próxima edición de Noticias Unlo, que por cuestiones de horario no pudimos localizarlo en esta oportunidad. Bueno, cambiando un poco el tema, Adrián, después de las elecciones vamos a pasar a una jornada de nutrición y tecnología en alimentos que se realizó en la sede central de la universidad en el Salón Auditorio Dardo Dorronzoro. Una jornada para estudiantes de grado y de posgrado que tienen que ver con las áreas de la salud, con las ciencias de la salud, que pueden ser, por ejemplo, tecnología en alimentos, nutrición, bioquímica y también participantes de la carrera de enfermería, una carrera flamante de nuestra universidad. En esta oportunidad hablamos con Mariano Marchini, docente de la universidad, quien nos explicó acerca de la ponencia particular de él en esta jornada, que tiene que ver con la utilización de los sobrantes, del descarte, de aquellas cosas que en la industria alimenticia no se pueden reutilizar y ver la posibilidad de optimizar esos recursos. Esta es la palabra de Mariano Marchini. En esta oportunidad es la decimoprimera edición de las jornadas que venimos realizando anualmente y en este año un poco el eje temático ha sido abordar el desarrollo de alimentos en relación a la mejora de la calidad de vida y contemplando aspectos que tienen que ver con la sustentabilidad, que es un tema que cada vez tiene mayor relevancia a nivel mundial y esperemos que lo tenga también a nivel nacional. En realidad el tema del concepto de sustentabilidad tiene varios aspectos, hay aspectos sociales, aspectos económicos y obviamente las cuestiones medioambientales. La sustentabilidad en sí surge de una conjunción de todos esos aspectos. Uno de los factores interesantes a nivel de lo que es agroindustria es aprovechar los residuos agroalimentarios. Hoy por hoy hay una gran corriente de residuos en los distintos sectores de la industria de agroalimentos y el nivel de recuperación que se hace es muy bajo y generalmente también con productos de muy bajo valor agregado. Por ejemplo, en el caso de la industria frigorífica, todo lo que es hueso que proviene del desposte y la faena de los animales, todo lo que no entra en el circuito comercial junto con la carne, básicamente se utiliza para hacer harina de hueso que tiene muy bajo valor y se usa para alimentación animal. Por ejemplo, con un grupo en el que he participado con docentes de otras universidades de Latinoamérica y España, hemos planteado una propuesta para hacer una recuperación de colágeno a partir de esos huesos y con una tecnología, que se puede decir una tecnología verde, trabajando con agua como extractivo, con muy bajo nivel de contaminación ambiental. Entonces, bueno, y así uno podría plantear en otros sectores de la industria también aprovechamiento de cáscaras de cítricos, cualquier otro tipo de desperdicios que uno vaya viendo sectorialmente que se generan. Yo creo que es un tema de interés estratégico para el país y que es algo para pensarlo a un mediano y largo plazo. Pero, bueno, es como todo, en algún momento hay que arrancar y se requiere también desde nuestro lado del ámbito académico mucho tiempo de dedicación en investigación y sobre todo en la parte de transferencia de tecnología como para empezar a implementar estas tecnologías verdes. También en la universidad se llevó a cabo una jornada que tuvo que ver con las distintas formas de organizaciones populares allá por el 2001 en nuestro país. Y sin duda aquí, los que tenemos unos años, nos acordamos muy bien de qué sucedió allá por el 2001, a fines del 2001, o si querés, entre el 2000 y el 2002, contando todos los 12 meses de aquel conflictivo 2001. ¿Te acordás, Adrián, de las asambleas populares? ¿Te acordás de los clubes de trueque? ¿Te acordás de las ollas populares? Todas esas cosas que fueron novedosas en cierto sentido y, sin duda, producto de una crisis muy, pero muy dura. Esta jornada ayudó a que chicos de la escuela secundaria de Luján, de sexto año, pibes de 17, 18 años, que eran muy chiquitos en aquella época, pudieran acercarse a este fenómeno histórico en el marco de un proyecto de extensión que dirige la docente María Teresa Basilio. Sí, y que se basa en una premisa muy particular, que la historia reciente, enseñar la historia reciente, suele ser muy conflictivo, precisamente porque estamos ahí, estamos muy cerca de ella y no la podemos dimensionar en toda su debida capacidad y todas sus debidas características. Al respecto, hablamos con el docente Diego Rolz. El objetivo, en general, del proyecto es cubrir como algunas vacancias dentro de la formación docente en relación a los diseños curriculares y las prácticas profesionales de los estudiantes. Una de ellas es la temática de la historia reciente, que no está dentro de la formación, ni en la universidad, ni en los terciarios. Así que tratamos de generar esa vinculación. Por otro lado, acercar la universidad con las escuelas secundarias. Esos serían como los dos objetivos. El proyecto duró dos años con cuatro etapas. La primera etapa fue una formación interna. La segunda etapa giró en torno a la enseñanza de problemáticas del contenido a enseñar, que sería la historia reciente, y de la didactización de ese contenido. La tercera fue una etapa de formación y preparación de actividades. Y la cuarta fue la ejecución, que es esta que ustedes nos están comentando. La mayor cantidad de problemáticas que hay, por un lado, tiene que ver con la temática, que es que la historia reciente está como demasiado próxima, no tanto a los estudiantes, pero sí más a los docentes, que son los que planifican esas estrategias. Lo cual, ese contenido tiene una aproximación pseudoemocional, de alguna manera, que no lo tienen por ahí otros contenidos, como por ejemplo, la historia de la caída del Imperio Romano. Entonces, ahí ya en principio hay como un acercamiento a la problemática que diferencia las formas de la enseñanza. Y por otro lado, que como es una historia reciente, tampoco se puede acceder desde las fuentes tradicionales de la enseñanza de la historia, y también que hay como mucho registro actual para trabajar eso. Entonces, es como que la documentación es nueva y al mismo tiempo es mucho más amplia que cualquier otro tipo de contenido histórico. Generalmente, cuando se plantea la historia reciente, o sea, como que lo hegemónico, lo dominante de la enseñanza, sería el tema de la dictadura y quizás la transición al sistema democrático. Ahora, sobre la última crisis, hay quizás como una especie de silenciamiento, que no digo que tenga que ver con una estrategia de corte conspirativa, pero que sí tiene que ver con cuestiones que están vinculadas con la forma en la que se estructura la formación docente. Particularmente, en esta universidad, con su plan de estudios, y en los terciarios, con sus planes de estudios que también están desfasados. Desde la Universidad de Luján se impulsan diversos proyectos de extensión que procuran vincular, relacionar, integrar a la universidad con la comunidad a la que pertenece. Sí, se llama Construyendo Redes, este agrupamiento de agrupaciones. Valga la redundancia que hace la Universidad de Luján, brindando dos cosas que todas estas agrupaciones necesitan por su parte. Por un lado, difusión, claro, de todas sus actividades, y por otro lado, capacitación. La universidad también colabora capacitando al voluntariado, es decir, a todos los integrantes de diferentes organizaciones e instituciones de Luján que se basan precisamente en el trabajo voluntario para llevar ayuda y resolver problemas de la comunidad. Una de las mecánicas de trabajo de Construyendo Redes, este proyecto de extensión, son reuniones periódicas. Recientemente se realizó otra reunión de Construyendo Redes que agrupó a diversas instituciones y organizaciones de Luján. Nos habla al respecto Juan Carlos Cuevas, el director general de extensión de la UNDU. Estamos nuevamente con un taller de capacitación sobre la temática voluntariada en el marco del proyecto de extensión que se realiza de esta dirección general que intenta perfeccionar las técnicas y la organización de la actividad del voluntariado, que es un modelo que ya conocemos y que se viene difundiendo en todo el país. Este proyecto trabaja en el marco de la red que tiene su nombre de Fantasías, conocida como Construyendo Redes, y con las organizaciones que integran esta red estamos trabajando en este modelo con el objetivo de organizarnos y poder captar a mediano plazo la mayor cantidad de voluntarios posibles para llevar a cabo las actividades de cada una de las organizaciones. Hoy tenemos un segundo encuentro con la doctora Biagini, que es la encargada de este segundo taller, donde vamos a perfeccionar distintas cuestiones vinculadas a la visibilización de las acciones, a la difusión de las mismas, porque hemos descubierto que en el marco de la red nos falta perfeccionar distintos mecanismos vinculados con la difusión, más adelante vamos a trabajar sobre redes sociales, pero hoy fundamentalmente vamos a trabajar sobre las estructuras del trabajo del voluntariado, las distintas formas, y fundamentalmente comenzar a indagar un poquito sobre los distintos mecanismos de divulgación y de visibilización de estas actividades. Edición número 30 de la temporada 2015 de Noticias Unlo, intentamos cubrir todas las novedades, las cuestiones que tienen que ver con las actividades de la universidad y con sus principales informaciones, y también nos gusta mucho cubrir el aspecto cultural de la universidad. El hall del Departamento de Ciencias Sociales de la universidad, por iniciativa de su espacio cultural, se ha convertido en una galería de arte, la galería de arte Humberto Aime, que esta semana ha inaugurado una nueva exposición. Y una exposición especial, Adrián, porque tiene cuadros de gente de Saladillo, todos artistas plásticos de la localidad, de la provincia de Buenos Aires, que estuvieron de visita exponiendo también y mostrando sus obras allí en el hall. Hablamos con la coordinadora del Museo de Arte Local Saladillense, El Malsa, Jimena Cárdenas, quien nos habla acerca de cómo se dio esta posibilidad de que artistas de Saladillo expongan en la UNLO. En Saladillo se fundó el año pasado el Malsa, el Museo de Arte Local Saladillense, y comenzaron a exponer diferentes artistas locales, y este año llegaron de Luján artistas también para exponer nuestro museo en el marco de un congreso de geografía. Entonces, hablando con gente de extensión cultural y de la universidad, se dio la posibilidad de hacer este intercambio, de volvernos nosotros a Luján con obras de artistas nuestros. Es enriquecedor el intercambio, el hecho de que hayamos podido ver nosotros obras de artistas de Luján y de que podamos salir de casa para traer cosas nuestras acá. Además, hoy hablando con Claudio, que no recuerdo el apellido de Claudio, nos contaba un poco la historia de la universidad, y yo conocí la universidad cuando era solo una casita, que es impresionante cómo ha crecido. Y bueno, se traslada el crecimiento a Saladillo, que no tenía museo y ahora lo tiene, la facultad, que cuando yo era chica hace 40 años, era simplemente una casita, y ahora estamos viniendo a una extensión cultural a la universidad a traer obra, a hacer exposiciones. Nos muestra un poco cómo todo va creciendo y va sumando. Vamos acercándonos al cierre de esta edición de Noticias Unlu, y tenemos la costumbre de hacerlo cuando nos dan los tiempos, finalizar el noticiero con un poco de música. Sí, siempre es una buena ocasión para disfrutar. Un cierre distinto, un cierre que le da un clima muy adecuado, me parece, a Noticias Unlu. Bueno, en esta ocasión, las chicas de Pacacuna, aquí en vivo, en Párez TV. Vuelve de noche, fuego que añoro, voces que brotan, llenando todo. Soledad, trunca, sale en la herida, va masticando vida tras vida. Sueños de humo, boca de brasa, sed que viaja en las miradas. Muertos silencios que el viento arrastra, grita este pecho mil esperanzas. Pueblo que encierra, calles vacías, la luna muestra, la noche envidia. Todo te piensan, razón de todos, tu voz me cuenta, callan a todos. Sueños de humo, boca de brasa, sed que viaja en las miradas. Muertos silencios que el viento arrastra, grita este pecho mil esperanzas. Bueno, felicitaciones para las chicas de Pacacuna y gracias por estar con nosotros aquí en Párez TV, en vivo, compartiendo su música. En el cierre de Noticias Unlu, bueno, un reconocimiento al doctor Fernando Momo, docente, investigador, destacado de la Universidad de Luján, ya que uno de sus artículos ha sido publicado por la prestigiosa revista científica Science Advance. Espero que podamos contar con la palabra de Momo para la próxima edición de Noticias Unlu, que nos comente al respecto, porque es el autor, es el coautor, hizo esta nota en colaboración con Irene Skloss, una científica que trabajó en la UNLU y actualmente está en Canadá, sobre un tema de alta actualidad, el cambio climático y cómo afecta esto al territorio antártico. Bueno, lo describiste como un científico paradigmático al profesional Momo, que también es un gran amigo y un gran guitarrista, excelente músico también, Fernando Momo, un saludo grande para él. Bueno, otra novedad, Adrián, perdóname, permíteme, tiene que ver con el estreno, con la proyección en el Cine Gomont, en el espacio Inca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el próximo miércoles 25 a las 5 de la tarde de la película, el documental Causas y Azares, inundados en Luján. Esta proyección va a ser en el marco de una muestra que reúne a importantes documentalistas argentinos. Sí, una movida importante en el cine documental en nuestro país y estos productores de cine maldito, junto a la Universidad de Luján, en particular la Secretaría de Extensión, que son compañeros del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad, bueno, han hecho este trabajo y tienen la oportunidad de exponerlo en esta importante muestra. Causas y Azares, inundados en Luján, en el Cine Gomont, en el espacio Inca, miércoles 25 a las 17 horas. Un abrazo grande entonces para Juan Mascaró y a los compañeros de Cine Maldito, este proyecto de polos audiovisuales que llega al estreno allí en el Cine Gomont. Nos estamos despidiendo. Usted puede seguirnos semanalmente a través de Pares TV, de la televisión digital en HD en alta definición, los viernes a las 21 con repetición, los sábados y los lunes a la misma hora. Hecha la convocatoria para la próxima semana nuevamente en Noticias Unlu, estaremos festejando la edición número 100. Saludamos también a quienes nos siguen por el streaming de pares TV.com.ar, a través de YouTube, en el perfil Unluvideos, y a los compañeros en el interior del país de la cooperativa Colsecor. A todos un abrazo, gracias por estar con nosotros una vez más, que tengan muy buena semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!